Care Santos ha ganado la 73 edición del Premio Nadal con su novela Media Vida, una obra que tiene como protagonistas a un grupo de mujeres que rememoran 30 años después un episodio trágico de su infancia. La novela había sido presentada al premio bajo el seudónimo de Julia Salas y el título ficticio del Juego de las Prendas. Tras conocerse el fallo del jurado, la escritora barcelonesa aseguró que la obra rinde tributo a las mujeres nacidas en la España de los años 50 y que tuvieron que luchar mucho para alcanzar libertades. Ojalá lo haya conseguido un homenaje a la generación de nuestras madres, a esas mujeres que nacieron en un país todavía muy conservador, muy tradicional y que tuvieron que recorrer un largo camino para llegar a las puertas del país en el que hoy vivimos. El Nadal, dotado con 18.000 euros, es el premio más longevo de las letras españolas. Y como ya es tradición, la cita literaria congregó a un útrido grupo de políticos y de representantes de la cultura. En la misma velada se falló el premio Josep Pla de prosa en lengua catalana, que recayó en Xavier Terós por su novela La fada negra, ambientada en la Barcelona de 1843.